A puro dolor Oye el sentimiento hoy Gracias Oye como dice Para mi chamaco Lalo Los padrinos y madrinos de la cumbia Oye entrapa guerrero Oye el sentimiento hoy A puro dolor Y este es otro chico Oye el rubi Que suena la guitarra Nueva York Chula la guitarra soy Padrinos de la cumbia Padrinos y madrinos de la cumbia Sabrosito, sabrosito Sabrosito Dice para el pequeño Hasta con él Y con ese saludo A la pizzería La manita de San Rafael Comás Sonido al canje Sonido fandango Sonido combo Sonido apocalipsis Pero hay algún Una de Queen Sabayor Echale el sentimiento hoy Y la vida Ya nos vamos gracias En el aire Y ser, y ser Y yo Sin que yo me siento vacío Ajá La familia Lizaldecano Y las noches Hasta el disco Para el dicho Para Elia Oye Una más Suave El famoso Lalo Y su carnal Publicidades Hernández Echale el sabor hoy A puro dolor Amores Amores Un éxito más De aquí Flores Y toda la organización De aquí De San Miguelino Papasla De la Cumbia Suave Sentimiento Oye 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 La guitarra Y chamaco Chico Pérez El saludo Toda la banda De Queen Sabayor Hoy Pecha el recreo Sola Para nuestros amores Y a mí Es hermosa Y se venga Para los chicos De San En San Lucas De Rafael Comás Como dice Todo dolor Es tu partida Pero con un dedo Enamorarlos Hoy Y se venga El saludo Para la familia Valvarado La familia Flores Desde el Bronx Ya presente Soy contigo Lento y muy fuerte Vida Márame mis fantasías Se llama Puro dolor Con sentimiento Enamorados Ajá Cariño Mi chamaco Lalo Me siento vacío Los padrinos Y madrinas De la cumbia Antlapa Guerrero Oye Como dice Sentimiento Enamorados Toda la banda De Queen Sabayor La tienda De Cunergo Pensilvania Pequeños Pequeños Locos Y rey Los sonidos De los Acambay Oye Contigo Como dice Suave 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 Para la familia Soto Ahí te saludo El famoso El famoso Taquín Su amor Guillermo Que sentimiento Ella En Tijuana Oye La guitarra Se llama Puro dolor El saludo Enamorados Hasta Guadalupe El recreo Guadalajara Para nuestros amores Toda la banda De Toluquita La Bella La banda De Tlaxcala Y dijo Jesús Oye Enamorados Yo te quiero decirte que yo Estoy de maravilla Esta noche Jimmy Records Partida Pero con un ¿Cómo dice? Tapa el sol Hasta el Trapa Guerrero Estoy muriendo Ángel Records Tieno por verte Para el Pizarro de Bufín Agonizando Al Estuér Para Junior Para el Tallín Lupita Yari Luna Vida Toda la banda De Trapa De mis fantasías Enamorados Sentimiento Dice Cariño mío Sin que yo me siento vacío Ya nos vamos Gracias Y las noches Me sabe ¿A qué? A pura dolor Toda la banda Gracias Sonido Apocalipsis Toda la banda Sonida Contigo Contigo Apocalipsis Se va el sabor Apocalipsis Así nomás Y cabielos Hoy en este programa Superpecial Apocalipsis Claro que sí Nomás Y cabielos Hoy no les damos Adiós Por conducto Apocalipsis Apocalipsis Muy buenos días Muy buenas noches Nos vemos Gracias Adiós Ya